JP Morgan Asset Management le ofrece la clave sostenible del día. Repsol y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración para acelerar la descarbonización de la movilidad en el transporte público regular de viajeros en la Comunidad de Madrid. Para ello, ambas entidades realizarán estudios conjuntos para la evaluación de distintas alternativas, incluyendo la electrificación, el hidrógeno y los combustibles renovables, entre los que se incluyen los biocombustibles avanzados y los combustibles sintéticos. Repsol pondrá en marcha durante el primer semestre de 2023 la primera planta de producción de biocombustibles avanzados de España, fabricados a partir de residuos y que proporcionan una reducción de las emisiones netas de CO2 de hasta el 85%. JP Morgan Asset Management le ha ofrecido la clave sostenible del día.